7 de la mañana, 52 minutos. Estamos de vuelta con la parte final de Puntos de Vista. Hoy, 4 de julio, día de inicio de la campaña electoral. Agradeciendo siempre a quienes están en sintonía, Julio Salini con nosotros. Él es analista político y vamos directamente a lo que será este proceso de 24 días. Este proceso en el que hoy el gobierno y su candidato han anunciado 70 movilizaciones en 70 puntos del país distinto, mientras que la oposición en Caracas tendrá dos o tres movilizaciones que también se realizará por parte del sector oficial en Caracas. ¿Y de qué manera está trabajándose la campaña electoral en este momento? Bueno, vamos a ver cuáles serán. Yo creo que las campañas naturalmente requieren una gran movilización que pueda producir, porque al final el voto es un acto, desafortunadamente en nuestro caso no racional sino emotivo. Entonces la promoción de esa emotividad que hasta ahora no hemos visto en torno al proceso electoral, de esa emoción en torno al proceso electoral, creo que es tarea de los partidos políticos que obviamente les interesa, desde el gobierno hasta la oposición, que participen del proceso electoral, que la gente se involucre en la campaña electoral. Ojalá que veamos en esta campaña electoral propuestas, ojalá que veamos en esta campaña electoral un debate de altura. Pareciera que en las últimas semanas ha habido movilizaciones interesantes tanto del gobierno como de algunos sectores de la oposición en las regiones. Verámos cuál será la respuesta de Caracas en ese sentido. Es interesante que ambas campañas empiezan acá. Bueno, que es donde quizás en los últimos meses menos hemos visto, digamos, esa movilización en torno a las candidaturas. Más bien los candidatos habían estado en las regiones y ahora pareciera que empiezan su campaña en Caracas. Pero bueno... El candidato, porque el candidato se ha visto en dos o tres sitios. Bueno, pero la campaña del candidato González Urruti ha estado recorriendo el país, ha tenido una aceptación interesante. Yo creo que eso... ¿Él ha recorrido el país? Bueno, entiendo que lo hará. Pues lo que ha dicho la campaña, que va a asistir a algunas concentraciones en algunos estados. La verdad es que hay una realidad y es que la candidatura de Edmundo González, todos sabemos cuál es el contexto que reviste esa candidatura, pues llega ahí porque desafortunadamente no se permitió que la candidatura de María Corina Machado pudiera participar. Inclusive que pudiéramos tener enormes diferencias con la visión de María Corina Machado con su idea política y con lo que ha planteado en los últimos años y hemos sido críticos con su mensaje. Bueno, en mi caso al menos hubiera querido que se le permitiera participar porque eso abre las puertas a que el país sea el que finalmente escoja, que es el que tiene en sus manos la posibilidad de expresarse y de que su voluntad popular sea respetada. No fue el caso y eso produjo entonces la candidatura de Edmundo González que ha venido planteando un mensaje interesante en términos de una visión amplia y de plantearle al país y a todos los sectores por muy diferentes que puedan ser la necesidad de reconstruir al país a partir de lo que sucede el 28 de julio en unidad y en reconocimiento de todos los actores y yo creo que ese es un mensaje muy importante. Pero bueno, supongo que tendrá una participación más activa en el proceso electoral, ya han anunciado que participará en algunos estados en la medida en que sus posibilidades lo permitan. ¿Qué pasará el 29 de julio? Porque según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hasta el 10 de enero el presidente sigue siendo Nicolás Maduro. Es el momento en que o continúa o entrega la banda presidencial. ¿Qué pasará del 29 en adelante? Bueno, yo creo que tienen que producirse grandes conversaciones pase lo que pase. Es decir, si el gobierno tiene un resultado adverso en el proceso electoral, tiene que reconocer ese resultado electoral y tiene que abrir las puertas a un empalme, a una transferencia del poder pacífica con todas las garantías para quien resulte ganador de ese proceso en caso de no ser el gobierno y facilitar la transición. Y yo creo que allí tiene que haber una gran negociación donde pueda construirse un gobierno de ancha base, un gobierno de amplitud, donde puedan participar personas de toda la gama política nacional. Y en caso de que el gobierno resulte electo, tiene también que dar un mensaje de amplitud, porque estará claro que gran parte del país no le habrá votado, no habrá votado a su favor. Y tiene que haber comprensión también de que el país está en medio de grandes padecimientos en términos económicos, en términos de servicios públicos que tienen que ser atendidos y que requieren de grandes consensos. Y también, por supuesto, que la victoria de un lado o del otro no sea arrolladora hacia el contrincante. Es decir, yo gané, pero yo reconozco a mi adversario, reconozco sus derechos políticos, le permito participar en política en el próximo sexenio sin lo que planteaba Petro y Lula, que además han sido aliados históricos del chavismo. ¿Y qué planteaban? Que Venezuela tiene que recobrar la paz política. ¿Y qué es la paz política? El ejercicio de la política sin arbitrariedades, sin persecuciones y bajando el nivel que también ha desgastado a la sociedad venezolana. Recobrar la paz política, garantías para todos, para quien resulte ganador, sea el gobierno o sea la oposición, pueda cobrar efectivamente su victoria. Y para quien resulte perdedor, que no haya cacería de brujas, que no haya persecución, que la victoria no resulte arrolladora para el contrincante. Eso es lo que tiene que haber a partir del 28 de julio. Importante mensaje entonces que da Julio Selini con nosotros, abogado y consultor político, hoy, como le decíamos, 24 días nos separan de la elección presidencial del próximo 28 de julio. Importante el voto del sector que sea para este proceso y ya lo saben. Entonces nosotros vamos a hacer de esta manera el cierre ya el día de hoy de puntos de vista. Hemos llegado al final agradeciendo a quienes nos acompañaron a través de arroba noticias canalí en Instagram, también de clase 91.5 FM en el estado de Aragua y también de latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Bien pendientes de lo que ocurrirá hoy porque todo nuestro equipo ya se encuentra desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional para llevarlas a ustedes incidencias acerca de este inicio de campaña electoral el día de hoy. Julio, muchísimas gracias y nos vemos el lunes nuevamente acá en Puntos de Vista. Buenos días. ¡Gracias!